¡Sacatelo! 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 Aquí en, aquí en, aquí en Aquí en El B1, el B1, el B1 El B1 ¡Hola Alejandra! ¿Cómo estás? ¡Round start! ¡Round start! ¡Round start! ¡Round start! ¡Round start! ¡Round start! Let me tell you a secret Your spam shield lasts 3 seconds But the minute you just... ¡Round start! 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 ¡Ah, no se hagan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, yo no soy aquel! ¡Gracias! 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 ¡Ten picks! ¡Gracias! ¡I'm the supernite freaking noob! ¡I'm a delete! ¡Do you want me to keep me? ¡Do you want me to keep me? ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahhh!